Hola, ¿a qué hora te vas a dormir? ¿A qué hora se va a dormir la bebé? A ver, ¿dónde estás? ¿Quieres teta? ¿Sí? A ver. Hazle. ¿Mamá? ¿O eres mamá? A ver, ¿dónde está el pescadito así? ¿Dónde está la boquita? A ver, ¿mamá? ¿Ah? ¿Mamá? ¿O eres mami? ¿O eres mamá? A ver. Teta. ¿Quieres teta? Sí, ¿quieres teta? ¿Sí o no? A ver, hazle. ¿Tú? A ver, hazle. ¿Estás enojada? ¿No? 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 ¿No?